Hola, ¿qué tal? Soy Roberto Sengpando, soy ingeniero de sistemas especializado en virtualización y hoy os quería enseñar un poco cómo funcionan los laboratorios de VMware. VMware pone a disposición de todo el mundo una serie de laboratorios en las que se pueden hacer prácticas con cualquier tipo de sus productos. A poco que sepáis un poco del mundo de VMware, todo el mundo es bastante complicado reproducir en un entorno de pruebas con nuestros medios. Así que VMware pone a disposición de todo el mundo unos entornos de pruebas sencillos para que podamos poner en práctica todas las funcionalidades y todas las cosas que se pueden hacer con VMware. Os recomiendo que os registréis, la página es httpslabs.hol.bmware.com, ¿de acuerdo? Y nosotros vamos a hacer un curso de introducción a BigFear basándonos en el laboratorio más sencillo que es el 191001. Entonces os voy a mostrar cómo funciona la página, ¿de acuerdo? Simplemente os tenéis que registrar que es gratuito y aquí podréis ver un catálogo con todos los laboratorios divididos por tipo de producto que podemos hacer. La mayoría de ellos están en muchos idiomas, la plataforma es muy sencilla de usar y es muy intuitiva, ¿de acuerdo? Cada laboratorio tienes las opciones de enrolarte o de ver las características, ver un poco ver un poco cuánto vamos a tardar en hacer el laboratorio, ese orientativo, quién lo ha hecho, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a poner el ejemplo del laboratorio desde el curso, que en este caso yo ya estoy enrolado, pero bueno, ya hay que ver, simplemente pinchas en enrol, le damos a iniciar laboratorio y automáticamente se desplegará nuestro laboratorio virtual para que podamos jugar. Yo en este caso ya lo he iniciado y vamos a ver lo sencillo que es interactuar con el laboratorio. Aquí se nos desplegará el manual para el uso del laboratorio en el que podemos ver toda la documentación. Está en múltiples idiomas, en este caso está en inglés, pero podemos seleccionar el idioma castellano. Y en esta ventana podemos ver que es un sistema operativo completamente funcional, en el que podemos hacer cualquier cosa. ¿De acuerdo? Vamos a ampliar aquí la pantalla. Y en este caso, como se trata de una toma de contacto con un virtual center, abrimos un navegador y vemos que ya tiene la página de inicio-inicia configurada para conectarnos directamente al virtual center. Usaremos las credenciales de Windows como marca el manual del laboratorio y ya tenemos una vista de nuestro virtual center de pruebas para empezar a hacer todas las prácticas o enredar, hacer todo lo que nos dé la gana. Si quieres saber más o hacer el curso de introducción al mundo de Bisfit, por favor haz clic aquí.